Este concierto es dado por mí, por el Club de Música y también por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Este es un proyecto que yo hice con los chicos de música para ustedes, para que tengan un conocimiento más amplio sobre lo que son los instrumentos musicales. La primera canción que les voy a tocar se llama Batija de Barro. Es una canción ecuatoriana. Fue creado por cinco personajes. Uno de ellos fue Oswaldo Bayasamín, que creó su obra El Renacimiento. Y ahora les voy a interpretar la vasija de barro, ¿ya? Espero que les guste. Venga, Esteban que está aquí, que va a tocar los ritmos. Cinthia, que va a hacer coros. Liz, María, Jimena y dos milas, porque no hay que van a hacer coros. Amada en la percusión. Y en este caso, a mí me toca la escena. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. La canción para ti, para mí, y que no se va el pensamiento, para mí es que está todo lo que yo siento. Debo tenerle, deberir nuestra canción. Este es joven este instrumento. Este instrumento creo que tiene ochenta años, hermano. Lo que fue construido hace ochenta años. Y que a muchos dicen que el mecanismo de cómo funciona este acordeón, lo que eran los de Gisela hace tres mil años. ¿Cómo funciona esto? Ustedes tienen una melódica, ¿no es cierto? Sí. Ustedes cuando aplastan y soplan, suena, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Ustedes tienen un instrumento. Esto de aquí, esto se llama fuelle. ¿Cómo se llama? Fuelle. Entonces, ¿qué hace fuelle? Lo que hace fuelle es contener el aire. Al momento que tú tocas una nota, el aire sale expulsado. ¿Qué hace fuelle? ¿Qué hace fuelle a la nota? Porque comúnmente este acordeón se lo utiliza para, qué sé yo, tocar un vallenato. Por ejemplo, o puede ser tocado, qué sé yo, en Quito se toca comúnmente para tocar pa' esas calles. Estas teclas de aquí, una pregunta, ¿cómo les explico? Estas de aquí son como opciones que te da el instrumento para tocar. Por ejemplo, ustedes pueden abrir aquí tres puntitos, ¿no es cierto? Yo voy a presionar esta tecla y suena. Acuérdense de este sonido. Ahora voy a apresar cualquier tecla. Minus la blanca. Es la misma tecla. Si así lo quieres te puedo, ya sé, tu vanidad no te deja entender. En la pobreza se sabe querer. Quiero vivir. Quiero vivir a, y me destroza que vences así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores, pero cariño sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Más de mil cosas más, y me duele lo que tú vas a sufrir. Yo estoy feliz, empezando conmigo. Vienes, vienes y te vas Para el Club de Música fue un honor Haber les enseñado un poquito de lo que nosotros practicamos Artamente por dos meses Espero les haya gustado Espero que haya otras oportunidades Espero que pidan otras oportunidades Si es posible y ustedes quieren participar en el Club de Música Avísenme ya Para poder, para ver como nos manejamos Ya, ¿entendido? Espero que les haya gustado chicos Un aplauso para el Club de Música